Buenos días, señores y señores, y bienvenidos a otro kill a nivel 1 sin bendiciones en el DLC de Elden Ring. Esta vez nos toca el caballero putrefacto, que es el que está justo delante de Trina. Es un boss que parece que va a ser más complicado de lo que fue. Es uno para mí de los que me resultó relativamente fácil, si entendemos por fácil, que me llevó pulir la strat, me llevó prácticamente dos horas. Pero es que los duros me están costando unas 8 o 10 horas de entrenamiento, o sea que... Entonces este lo considero dentro de los fáciles. La lucha fue larga, pero vamos, ya le pillé los sitios donde sí que podía hacerle daño. Y esta vez fui con las gemelas del bandido, pero en sagrado. Le puedes meter fuego, le puedes meter sagrado, es lo que más daño le hace. Y allí fuimos. También, si os dais cuenta, no tiene mucha vida, lo cual ayuda a que sea uno de los jefes fáciles, porque no hay que estar media hora con él. Y nada, os voy a dejar con los mejores momentos y el kill. ¿Una solo? ¡Oh, qué trimpies! ¡Ha hecho trimpies! Solo ha hecho una, no he podido entrar. ¿De dónde se ha inventado este tío que solo hay una? Ah, esta es la de... ¡Oh! La he visto justito. ¡Ay, joder, no puede ser! Se me ha ocurrido mirar al chat. Me han matado por mirar al chat. He levantado la mirada al chat un, pero dos décimas. ¿No me habéis visto hacer así? Y adiós. ¡No me habéis visto! ¡No! ¡No! Sí, no... ¡Venga! Es curioso. Me quitan la burbuja pronto, luego no me dan en todo el kill. Es que, de verdad... ¡Venga! Eso no me importa que me hagan. No me importa que me hagan. ¡No me importa que me hagan. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Hostia, chico! Yo creo que ya es de aburrimiento de rodar esa mierda de ataques. Que no se pueden... ¡Vamos! 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 No sé para qué hago esto. ¡Vamos! 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 Toma otra Poco a poco Ahora Era hora Los combos castigables Los hace menos Pero cuando entra en bucle De hacerlos Los hace todo el rato ¡Ay! ¡Ay! ¡ insanlar! ¡igu arco! Toma. Ha 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 ha. Ha ha ha. No, solo ha hecho una, porque me ha alejado. Ahora. Se me ha ido. No dura nada esto. No me voy a echar más, eh. Joder, menos mal. Menos mal. Menos mal que no he entrado. Menos mal que no he entrado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora para que veáis, pues bendición cero, bendición cero. El setup nivel 1 para este boss fue bastante sencillo. La runa de Godric activada, como siempre, más 5 a todas las stats. Y luego en equipamiento, como he dicho en el video, espada curva de bandido, pero esta vez ensagrado. A tope, ensagrado. Después, máscara de hoja maldita, que nos da más 5 de destreza. Las plumas negras de abre rapaz para el ataque en salto, si lo hubiere, tampoco era fundamental aquí. La marca ulceada de Radagon, siempre la llevo puesta. Vigor más 5, aguante más 5, fuerza más 5. Aquí, obviamente, para nivel 1 muy importante, me parece a mí al menos, recuperar estamina cuanto antes, ya que no sobra. Talismán de tortuga, bicefala verde. Después, más 5 destreza, el talismán de destreza, por si acaso, pero no los usé. Estimulantes, perdón, aromáticos. Y este talismán, que aumenta la esquiva rodando. Los frames de invencibilidad al rodarlos aumenta, pero sube el daño. Muy útil en nivel 1, porque total te van a matar de una, y así ruedas con más solvencia. Y nada más, este fue el setup con el que maté al caballero putrefacto. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado este, claro. Adiós, adiós.